Música Vamos Iria, va, 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 va Vamos Iria, vamos, vamos, vale ¡Gol! ¡Vamos a salir ahí, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, Baleares! ¡Vamos! ¡Vamos, Baleares! ¡Que por ahí! ¡Vamos, Silvia! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, con ganas! ¡Vamos, Cris! ¡Venga! ¡Ábrete, Lorena! ¡Ábrete! Está fina hoy, bueno está fina ¿Conrés? ¡Bien! ¡Fue el saludo! ¡Fue el saludo! ¡Fue el saludo! ¡Venmos! ¡Vamos! ¡Venmos, chicas! ¡Gracias! ¡Suéltala ya! ¡Bien! ¡Venga bien, Rebeca! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Váyalo fácil, coño! ¡Adiós! 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 ¡Fuera! ¡La otra, la otra que! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.